Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Patil. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Mira, mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano, esa piensa, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá. Ahora digo, ataca, bro. Ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Invento una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. No está criticando mi música buena. Que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela. Y verás, muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchachos, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe quién lo canta desde La Habana. Tacatá, tacatá. Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro Mi, 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 mi Mi, 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 mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!